La palabra que vamos a compartir en estos días surgió en un momento que nuestro Pastor en el anterior jubileo del 16 de abril, espero que lo hayan visto todo porque si no, no van a entender nada de lo que yo voy a compartir. No, si van a entenderlo. Él estuvo hablando del agrado, de hacer todas las cosas para agradar a Dios. Y la verdad que la palabra siempre, en el más amplio sentido, siempre debe afectar nuestra vida. ¿Alguien dice amén? No son mensajes bonitos, son mensajes para vivir. Y después que los vive, estamos autorizados a compartirlos. Porque si no, ¿qué sentido tiene que yo predique algo que no estoy dispuesto a vivir? Los niños se dan cuenta inmediatamente. Papá, tú me enseñas una cosa, pero haces otra. ¿Alguien, algún hijo le dijo eso a usted? A ver si puede levantar la mano en humildad y reconocer que algún hijo le dijo, papá, tú me dices que haga esto, pero tú haces lo contrario. Como siempre le digo a mis hermanos en Chile, es una broma cuando un papá le dice a su hijo que no fume cuando él está fumando. Es una broma que un padre le dice a su hijo, no consumas alcohol si él está tomando cerveza. Tiene que haber una concordancia entre lo que somos, lo que vivimos y lo que enseñamos. El Señor dijo estas palabras, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hicierais. La bienaventuranza no solo está en saber algo, sino que se sabe, que se hace con lo que se sabe. Es mejor bien hecho que bien dicho. Necesitamos empezar a vivir aquellas cosas que Dios nos ha estado enseñando por tantos años. Aunque nos tome toda la vida, pero vamos a intentarlo con la ayuda del Espíritu. Y hoy nos paramos aquí a decir que Jesucristo es el Señor. Que no reconocemos a ningún otro Dios que no sea nuestro Dios. Que por la gracia de Dios estamos aquí y por la gracia de Dios hemos llegado hasta aquí. Porque estaba en el corazón de Dios. Cuando el pastor predicó ese mensaje, mi hermano, eso fue para mí como cuando un pelotero saca la pelota del estadio. Me golpeó fuerte, durísimo. Porque sabe lo que empezó a hacer, me empezó a evaluar mi corazón. ¿Cuánto de lo que hago, lo hago para agradar a Dios? ¿Y cuánto de lo que hago, solamente lo hago por un asunto religioso? Para Dios son tan importantes las motivaciones. ¿Con qué corazón hacemos las cosas? Yo luché mucho con esta palabra. Porque hasta ayer era como un contrasentido. Iba a sonar como extraño. Y todo lo que vivimos ayer fue algo profético. Si usted estuvo aquí o lo vio por internet, usted se va a dar cuenta de todas las cosas que acontecieron, que ocurrieron, que sucedieron el día de ayer. Tiene una connotación profética porque esta es una casa profética. Todo lo que aquí sucede, todo lo que ocurre, no sucede por casualidad. Ocurre porque hay una intención de Dios. Dios trajo al Padre de la casa para que dirigiera esta reunión. Él dijo muchas veces, no sé si voy a poder ir, lo acaba de decir el Pastor Marcos y otros más. Ayer en la misma reunión él lo confesó. Pero yo dije, mi Pastor está fluyendo, siga, siga. Porque no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Sí, apláudale al Señor, apláudale fuerte. Somos testigos de eso. Mire, una de las cosas que ha probado esta pandemia, que ya va para el tercer año, y ustedes tuvieron la bendición de estar como cuatro o cinco meses encerrados, nosotros tuvimos 17 meses sin poder entrar a un templo. Y todavía estamos con restricciones, solo podemos, en el lugar donde yo vivo, solo podemos ir el 50% de la congregación y separados todos a un metro. Y le preguntaba a uno de los secretarios de salud, le decíamos, mire, explíqueme esto, por favor. ¿Cómo es posible que yo viaje en un avión con mi esposa al lado 10 horas? ¿Cómo es posible que yo duerma al lado de mi esposa, o ocho horas con mi esposa, podamos comer, vivir, y no podamos adorar junto a Dios en una iglesia estando separados? No saben explicártelo. Nosotros hemos tenido que hacer muchas cosas distintas, pero Dios nos ha dado la sabiduría, porque no depende del hombre que nosotros adoremos a Dios. Depende de quién es Dios para nosotros, de qué representa a Dios para nosotros. Entonces, cuando el pastor comienza a hablar y da una enseñanza, y le ruego que lo vuelva a escuchar, por favor. Y luego comparte la palabra el domingo, dice, hay del solo. Ay, padre, yo quedé más golpeado. Y el Señor, wow, pero esto entendí que es parte del amor de Dios, cuando Dios nos quiere enseñar. Luego, un par de semanas atrás, hasta el martes pasado, estaba el pastor Rafi acá y les habló. Acerca del reino, ¿verdad? Del señorío de Jesucristo. Y hasta ayer en la mañana yo decía, Señor, esta palabra que Tú has compartido, me has puesto en mi corazón, como la encajo en todo lo que la casa está viviendo. Y entonces cantamos, adoramos al Señor. Vino el tiempo de humillación. Y como decía nuestro pastor Marco, si no hay humillación, no puede haber restauración. Y entonces vino la ceremonia de la renovación de votos de nuestro sorda Goberto y su amada esposa Susy. Veinticinco años, veinticinco años. Mi pastor dijo el cinco, la gracia, multiplicado a las cinco potencias de la gracia, ¿verdad? Veinticinco años, las bodas de plata, redención. La humillación, la humillación, la humillación, el voto que hacen ellos declarándose el amor. Todo ayer tenía una connotación profética. Y luego la esposa, Susy, pidiéndole perdón a su esposo La iglesia, pidiéndole perdón a su Señor Nada sucedió por casualidad Y ahora, cuando termina, mire lo que sucede Están en un momento, terminan de hacer los votos Y antes de hacer los votos, pasaron unas personas Después de la humillación, sin que nadie las llamase Sin que nadie estuviese predicándoles Para hacerse realidad lo que el Señor dijo Que cuando viniera el Espíritu Santo, Él convencería Al mundo de justicia, de juicio y de pecado Cuando termina ese proceso de la humillación Vienen unas personas llorando aquí al frente A reconciliarse con Dios Eso no es casual, no había un hombre predicando El Espíritu Santo estaba actuando en la vida De las personas Mi hermana Elizabeth Martínez, pasan allá Cuatro personas quebrantadas, llorando Nadie la estaba hablando Pasaron llorando aquí, solas El Espíritu las trajo de sus asientos Y los convenció Esa es la obra que tenemos que recuperar Que el Espíritu empiece a convencernos De las cosas que no están funcionando en nuestra vida No necesitamos manipular a los seres humanos No nos olvidemos que nuestra lucha No es contra carne ni sangre Sino contra principados, contra potestades Cuestra huestres espirituales de maldad En las regiones celestes No nos olvidemos que la gente El mundo entero está en tiniebla Entonces usted no puede convencer Con argumentos a la gente Que abra su corazón a Jesucristo Porque está enseguecido Está entenebrecido su mente Por eso es una obra sobrenatural Del Espíritu Porque cuando Dios convence a alguien Y cuando Dios los trae hasta aquí ¿Quién te saca de aquí? Si Dios te trajo hasta aquí Nadie te saca aquí De aquí Pero si Dios no te trajo Mi hermano querido Te vas a ir por cualquier motivo Así te cueste dos horas O tres horas llegar aquí Porque sabrás que este es el lugar Que Jehová te escogió para ti No importará el esfuerzo El sacrificio No importará nada No importará cuántos dólares Te cueste llenar tu estanque de gasolina Vendrás porque sabrás Que Dios te trajo hasta aquí A mí no me gusta subir un avión Sufro Me sudo las manos Me da temblar Empiezo a temblar No como No sonrío Como que si andar enojado Se va a mejorar el asunto Pero sé que es la voluntad de Dios Si me monto en ese avión Y me soporto las 10 horas en avión Porque sé Que es la voluntad de Dios Que esté aquí Si supiera que no es la voluntad de Dios No me muevo Me quedo en mi casa Tranquilo Esas personas pasaron llorando Y de momento Cuando está terminando la ceremonia Viene mi hermana Elizabeth Martín Y me dice Pastor lo necesito Puede ayudarme Y yo voy a la sala allí Esas personas estaban llorando Y el Señor me permitió Por su bendita gracia Ver el milagro más hermoso Que puede haber En la existencia del ser humano Es cuando el hombre Se reencuentra con su Creador Cuando alguien nace de nuevo Cuando alguien nace por el Espíritu Y viene al conocimiento de la verdad Hermano fue un gozo Y ahí Dios me confirmó Esa es la palabra que yo quiero que prediques Lo que te hablé allá En abril En tu casa Que yo ni siquiera sabía Que iba a venir para acá Yo quiero hablarles hoy del gozo No podía hablarlo antes De la humillación Porque Así como Nuestros hermanos ayer Renovaron su pacto Dios dijo Que Dios renovaba su pacto Con esta casa Al final el paso lo dijo Que Dios renovaba su pacto Y lo que ahora viene Es el gozo del Señor Para servir a Dios El gozo Pero no estoy hablando Solo de saltos De gritos Y de demostraciones físicas Estoy hablando del Espíritu Porque una de las cosas Que se ha manifestado En la tierra Es el dolor La muerte La tristeza El desánimo El desaliento La incertidumbre Todo el mundo entero Está siendo sacudido Y como vamos a contrarrestar Esto nosotros El apóstol Pablo Dice que nosotros Debemos mirar las cosas Desde arriba Porque si nosotros Miramos las cosas Con nuestros ojos naturales Todos nos vamos a desanimar Si nosotros Comenzamos a observar Las cosas Como la observa Los economistas Los sociólogos Los antropólogos Los filósofos Y todos los ólogos Posibles Nosotros vamos a terminar Desanimados Cansados Agotados Y llenos de miedo Y de temor Encerrados En nuestras casas Y una de las cosas Que ha probado Esta pandemia Es Cuán fieles Somos nosotros A Dios Todo el mundo Canta Cuando todo anda bien Pero no todo el mundo Canta Cuando las cosas Están mal Cuando no hay trabajo Cuando no hay salud Cuando todo se quiebra Cuando todo se destruye Cuando has perdido Hasta la esperanza De vivir Cuando los informes Médicos Son lapidarios ¿Podemos adorar Con libertad? Indudablemente Nos costaría muchísimo Pero cuando hablamos Del gozo No hablamos De una manifestación Natural Y carnal Mi pastor dice En la enseñanza Del día Dice Hay de abrir Amor Gozo Sin amor No es amor Es decir El gozo No está Determinado Por las cosas Que suceden En nuestra vida Ni a nuestro alrededor Ni en las circunstancias ¿Cuánto de lo que hacemos Lo hacemos Lo hacemos con gozo ¿Cuánto del servicio Que le damos a Dios Lo hacemos con gozo? ¿Cuánto de lo que Ministramos a Dios Lo ministramos con gozo? A veces Cuesta imaginar Que alguien Tenga gozo Que no tiene que ver Con una cara Solamente sonriente El gozo Tiene que ver Con algo espiritual De algo que sucede Dentro Y que se manifiesta Hacia afuera Yo siempre le digo A los muchachos Cuando me Converso con ellos Y me río con ellos Y los molesto Como dicen los dominicanos Le hago un relajo Le digo Mira Yo creo Que la fuerza De los jóvenes Es su juventud Pero lo creo Porque lo dice la Biblia No porque los veo a ustedes Porque cuando veo Algunos jóvenes De como caminan Y como actúan Y como son Me dan ganas De ir a dormir Por supuesto Esos jóvenes No vinieron hoy Esos están en sus casas Todavía durmiendo Ellos no pueden cantar La canción La madrugada Aún estaba oscura Y yo buscaba El rostro del Señor Porque a las doce del día No es madrugada Entérense Lo creo Porque lo dicen Las escrituras Pero déjenme leerles Este pasaje Que está en el libro De Nehemias Capítulo 8 Les expliqué Como De donde surge Esta palabra Y buscaremos Una serie de textos Pero déjenme leerles Solo este texto De Nehemias 8 Versículo 9 Dice así Y Nehemias El gobernador Y el sacerdote Edras Escriba Y los levitas Que hacían entender Al pueblo Dijeron A todo el pueblo Día santo Es a Jehová Nuestro Dios No os Entristezcáis Ni lloréis Porque todo el pueblo Lloraba Oyendo Las palabras De la ley Luego Les dijo Id Comed Grosura Ved Vino dulce Y enviad Porción A los que no tienen Nada preparado Porque día santo Es a nuestro Señor Segunda vez No os Entristezcáis Porque el gozo De Jehová Es vuestra Fortaleza No está hablando De algo Que podemos Nosotros Inventar No está hablando De algo Que nosotros Podemos comprar En algún supermercado En alguna farmacia En algún negocio De una esquina Está hablando De que el gozo Del Señor Dios sentirá gozo Es lindo Buscar en las Escrituras Si Dios siente gozo Porque algunos Creen que Dios Es un anciano Que está arriba En un sillón Con la barba Blanca Y listo Con una espada Cuando un hombre Se porte mal Cortarle la cabeza Y enviarlo Al infierno Dios es Padre Y es un buen Padre Es un Padre bueno Dios siempre es bueno Aunque no siempre Yo entienda Que es bueno Por las cosas Que me pasan Para comprender Esto Tenemos que entender Que Neemías Ellos habían vuelto A reedificar la ciudad Recuerden que Neemías Era copero En Babilonia Estaban deportados Y había llegado El tiempo De volver Entonces Dios Pone en el corazón De Neemías Para orar Cuando él Escucha A Anán Y sus hermanos Que vuelven Y él pregunta Cómo está la ciudad Y entonces Ve que la ciudad Está En una situación Terrible Difícil Complecada Y entonces Él comienza A orar Y usted sabe Que es un asunto Bien serio Cuando uno Se pone a orar Y usted le dice A Dios Dios Salva A los perdidos Y entonces Yo le pregunto A usted Tú quieres Que yo lo salve Si Señor Por favor Sálvalo Ve a predicarles Por ahí Unos tres o cuatro Aménes ¿Sabe por qué Muchas veces No decimos Amén? Porque nos compromete Nos compromete Señor Salva A las personas De la India Tú quieres Que yo la salve Amén Habla a los dos De la India Que viven ahí En Queens Señor Por favor Bendice a mi hermano Amén Yo te voy a usar A ti Para bendecirlo Entonces alguien Ora Isaías Señor Heme aquí Cuando Dios Preguntó ¿Quién irá Por nosotros? ¿A quién enviaré? Entonces alguien Ora Dice Heme aquí Envía a mi hermano Es serio Ponerse a orar Tú quieres Que lo sane Ora por él No se lo traigas Al pastor No sé si se oye O estoy quedándome Sordo Que no oigo Amén Dios En su gracia Y en su amor Te ha llamado A ti Para que seas Un testigo Como nos dijo El pastor Juan Nos recordó Testigo Y mártir En la predicación Del jueves Preciosa La enseñanza Pero es comprometedora No basta Decir Amén Hay que hacerlo Yo estaba Mirando Como mis hermanos Expresaban Su amor Y su devoción Por Dios Y veía Y veía Y veía Jonathan Hermano Y decía Wow Este hermano Cuando toca La batería Hermano Wow Que fuerza Que energía Que vigor Y me canso Yo de verlo Nomás Wow Yo digo Wow Que energía Pero es la expresión De lo que Como él no puede danzar Se lo expresa En la música El amor La devoción Siempre tiene que tener Una expresión Tiene que haber Una manifestación De nuestro De nuestro ser Nehemias Habían Ellos habían Vuelto A la reconstrucción De los muros Pero ellos tuvieron Que enfrentar Oposición Dificultades Adversidades Circunstancias Complejas No fue fácil El asunto Los habían Acusado De querer Sublevarse Contra el Rey Habían acusaciones Contra ellos Entonces Edras Comienza a leer Las escrituras Y entonces Todo el pueblo Comienza a llorar Y entonces Viene Nehemias Y les habla Y le dice No lloren Porque día santo Es a Jehová Y les habla Dice El gozo Del Señor En medio De esta dificultad Es vuestra Fortaleza ¿Cómo vamos A enfrentar Todos los Días Complejos Que vienen Sobre la sociedad Porque la cosa No va a ser Mejor Hermano Querido Sin embargo Nosotros Comeremos Del bien De nuestro Amado Dios Si le va a aplaudir Hágalo bien Por favor Entender Que no tiene Que ver Queridos hermanos Con algo Que yo pueda Inventar Yo no puedo Inventar El gozo Es fruto Del Espíritu Y un fruto Es la manifestación De algo Que había En el interior Usted ve Ustedes acaban De terminar El otoño El invierno Donde los árboles Quedan desnudos Donde no hay Ninguna manifestación Y usted Si hace Si hiciera calor No se pondría Debajo de un árbol Que no tiene Ningún follaje Porque le daría Igual calor Pero usted sabe Que pronto Vendrá la primavera Cuando aparecen Las primeras flores Usted sabe Que viene la primavera Y esa primer flor En ese árbol Va a pasar Luego A ser Una fruta Es decir El fruto Del Espíritu Es la manifestación Es Lo que se ve El fruto Se puede medir El fruto Se puede probar El fruto Se puede Examinar Pero Lo que más Hace un fruto Es para que Lo disfrute Una vez Yo fui a una casa Y habían Unas manzanas Preciosas Y mi pueblo Mi país Es un gran Exportador De manzanas De uvas De nectarines Y de arándanos Y estaban allí En la mesa Preciosa Y yo tenía Unas ganas De comer Y yo dije Que linda Es la rama La fruta Se ve Como dijo Gabriel Amistral Si lanzo Una piedra Tendrá que caer Y entonces Me animé Le dije Hermana Usted me regalaría Una manzana Y dice Pastor Si se la quiere comer Cómansela Pero no se la recomiendo Y yo le dije Pero porque no Porque es de plástico Parecía manzana Tenía el color El porte La forma La manera Pero era de mentira Era falsa Era irreal No se podía disfrutar Espero que no haya Ningún cristiano así Que parece Que tiene color Que canta Que levanta Las manos Que grita Pero no es Es solo una apariencia Externa Porque después Va a su casa Y sigue siendo La misma persona Que era antes De venir Nos ayuda El Señor A que el fruto Que Que manifestemos Sea el fruto Del Espíritu En nuestro corazón Que el gozo Sea genuino El servicio A Dios Sea genuino El amor A Dios Sea real Verdadero Honesto Que la gente Pueda Apreciarlo Pueda Disfrutarlo Porque El fruto En la creación Nada Nada En la creación Nada Lo disfruta Si mismo Lo disfrutan Otros El manzano No disfruta Sus manzanas El naranjo No disfruta De sus naranjas El arándano No disfruta De sus arándanos Lo disfrutan Otros Lo aprecian Otros En la creación Nada vive Para sí Todo Lo creó Dios Para que los demás Lo disfruten De tal manera Que los dones Los talentos Las habilidades Las capacidades Sobrenaturales Que Dios le dio a usted Es para que el cuerpo De Cristo Para que todo el cuerpo De Cristo Lo disfrute De hecho Las células Nacen con la capacidad De ser independientes Pero la célula Renuncia A su independencia Para ser Interdependiente Con las demás Para que el cuerpo Sea beneficiado Es más Cuando una célula Cuando una célula Se independiza Yo no soy médico Pero leo Cuando una célula Se independiza Es generalmente El síntoma La señal De un cáncer Y cuando más células Se le adhieren Es Vienen los tumores Cancerosos ¿Qué significa esto? Que nosotros Creemos Como Personas Individuales Que podemos Vivir Sin el cuerpo De Cristo Nadie Puede Crecer Fuera Del cuerpo Todo Miembro Que se separa Del cuerpo Se muere Lo terrible Es que la gente Ni siquiera Se da cuenta Lo lejos Que está De Dios No Yo no necesito La iglesia Yo amo a Cristo Pero no la iglesia Deje De mentirse A sí mismo Si usted No ama La iglesia No ama A Cristo Así De simple Y por el Espíritu Vamos A tener Que aprender A vivir Juntos El Señor Nos va a enseñar A vivir Juntos Y a veces Dios va a permitir Que te juntes Con otra célula Que no te gusta Mucho Que no canta Como tú Que no adora Como tú Que no es tan Espiritual Como tú Pero lo necesitas A Él Tanto como Él a ti Diga conmigo Señor Por favor Por favor Enseñame A vivir En el cuerpo De Cristo Como dijo Aquello viejo Dicho Vivir con los santos En la gloria Esa es una Bella historia Vivir con esos santos Aquí en la tierra Esa es otra historia Yo sé que todos Ustedes son amorosos Tiernos Maravillosos Misericordiosos Llenos de compasión Bondad De generosidad Usted es un Es miel Todo el mundo Todo el mundo Se le acerca A usted En el caso Mío Cuesta Porque tengo Algunas cosas Y no me enorgullezco Medias desagradables Aprender a vivir Juntos Aprender a vivir Pero con gozo Yo me alegré Con los que decían A la casa De Jehová Iremos Pero tristemente Esa palabra Alegría Está tan trivializada Está tan banalizada Que ha perdido La esencia La raíz de esa palabra Es yo me gocé Me gocé Que tiene que ver Con un asunto Espiritual Del espíritu Porque la alegría Dura Hasta el próximo Problema Se compró Un carro nuevo Que lindo Que estoy alegre Me compré un carro No puedo creerlo Que felicidad Que contentamiento Pasó en allí Pasó a un supermercado Pum Lo toparon ahí Se le fue la alegría Hasta ahí Le duró la alegría ¿Alguien entiende Lo que yo estoy hablando? Llegó fin de mes Y le pagaron Lo que corresponde Que alegría A los diez minutos Después que hizo Todas las cuentas Se le fue la alegría ¿Cuándo es nuevamente Fin de mes? De hecho Mucha gente Lo que va a ganar Este mes Ya lo tiene gastado Es decir Mucha gente Lo que se come hoy Lo va a pagar El próximo mes Yo sé que eso No sucede En United States Of America Eso sucede Allá en América Latina Allá abajo Al fondo Bien abajo Allá para la Antártida Para donde yo vivo Se nos va Porque hemos confiado Mucho En nuestras habilidades En nuestras capacidades En lo que nosotros Podemos producir Nosotros no comemos De lo que nosotros Generamos Nosotros comemos Del bien De lo que Jehová Nos da Entonces Cuando usted lee Mateo 5 En el sermón De la bienaventuranza Ahí se usa La palabra bendito Que es Una de las tantas Acepciones Que tiene la palabra Gozo Bienaventurados Los que sufren Persecución Es decir Gozosos Los que sufren Persecución Porque tiene que ver Con cosas espirituales Porque usted Porque usted no lo persiguen Porque usted es lindo O es feo Usted lo persigue Por causa De lo que cree Y en quien cree Bienaventurado Bienaventurado Empresa Alcohol No miente No miente No engaña No anda haciendo Cosas Ocultas ¿Cómo es usted Para esta sociedad? Mire Esta sociedad Está tan podrida Está tan dañada Está tan afectada Con la cuestión De la ideología Que en mi país Que en mi país Llamado Chile Hay un proyecto De ley Que las mujeres No se van a llamar Más mujeres Sino personas Menstruantes No crea Que vendrán Tiempos mejores ¿Cómo vamos a enfrentar Toda esta vorágine De maldad De ideologización De perversión Que ahora ya Lo atomaron Con nuestros niños Ni respeto Tienen por nuestros niños El gozo Del Señor Dijo Neemías Es vuestra Fortaleza Es vuestra fuerza Porque Él es la fuente Del gozo Él es el que Produce En nosotros El gozo El que en medio De la adversidad Nosotros podamos Gozarnos Parecerá una locura Parecerá una cosa Extrañas Pero la fuerza No proviene De los alimentos La fuerza No proviene De un buen descansar Aunque todo eso Es importante Pero la fuerza Con la cual Vamos a servir El Señor Proviene del gozo Del Señor Miren Dice la escritura En Génesis Solamente Escúchenlo Capítulo 2 Verso 4 10 12 17 21 25 Y 31 Nos enseña Que cada vez Que Dios creó algo Y vio Dios Que era bueno Nuestro pastor Usó la palabra Agradable Y también Se usa la palabra Gozo Es decir Que cuando Dios Creó Todo lo que usted ve Dios se gozo Se regocijó Al verlo Cada vez Que nace Un niño Es la delicia De sus padres Pero es el mayor Gozo de Dios De darnos Un hijo Para que ese hijo Cumpla el propósito Para el cual Dios lo entregó Déjeme decirle esto Para los padres Que están sufriendo Aflicción Por sus hijos Que se fueron De casa Se alejaron De Dios Y están En situaciones Complejas Usted cree O no cree A la palabra Que el eterno Estableció Sobre el corazón De tu hijo Déjame decirte esto Ayer Cuando estábamos Almorzando En la ceremonia Estaba sentado Al lado De un matrimonio Y comenzamos A conversar De este tema De los hijos Dios no te pone En un lugar Solo para comer La comida Es la excusa Para hablar Con alguien A ti no te invitaron A comer A mi no me invitaron A comer A mi me invitaron A ser parte De la alegría De una familia Es importante Entenderlo ¿Sabes por qué? Porque en los matrimonios He descubierto esto Que no falta El que no le gusta La comida Estuvo pobre La comida No fue buena El vestido De la novia No era muy bonito Y el color Yo no sé Por qué El hombre Se viste de negro Y ella de blanco ¿Será que el blanco Es pureza? ¿Qué será el negro? Usted sabe que Mire Amargados Hay en todo el mundo ¿Conoce usted Amargados? Espero que alguno Cuando llegue al cielo No diga ¿Y esto era el cielo? Espero que Espero que no sea así Porque nada le gusta Es como algunos Muchachos Cuando tú lo llevas A la tienda A la tienda de hijos Comprar algo No No Tampoco Hay 48 mil Prendas Pero ninguna le gusta ¿Cómo es posible? Entonces estamos hablando Con esta hermana Hablando de los hijos Y fíjese esto Empezamos a conversar Respecto cuando los hijos Se van de casa El síndrome del nido vacío No es tan fácil No es tan fácil Todo lo que lo han vivido No es fácil Y muchas veces Los hijos Se alejan de Dios Y viene el dolor La pena Y la tristeza A tu corazón Déjame darte Un ejemplo bíblico Mi hermano Una mujer Está en el templo Llorando Porque no puede Tener hijos Un sacerdote Viejo Le dice Digiere tu vino Y vete a tu casa Porque consideró Que estaba borracha Y dice No estoy borracha Yo tengo Un clamor Un gemir Le pido a Jehová Que me dé un hijo Dios le concede un hijo No solo uno Pero ese es Del que más se habla ¿Verdad? Y el hijito Que Dios le dio ¿Y ustedes saben quién? ¿Cómo se llamaba? ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba? Samuel Bien Dice que Llegó el día En que ella Lo destetó Y perdonen que use la expresión Porque así lo usa la Biblia Y cuando lo destetó Lo llevó Al templo ¿Sí? Y lo dejó ahí ¿Qué edad tendría? Un pequeñín Un muchachito Un niño pequeño Lo más terrible Es que lo deja En las manos De un sacerdote Al que Dios No le habla Al que Dios No le habla Y que sus hijos Hacen toda clase De maldad Cuando la gente Va a presentar Los sacrificios Ellos con garfios Sacaban las carnes El sacrificio Presentado a Dios Y dice la escritura Que este hombre El sacerdote Nunca Nunca Enfrentó Corrigió No los amonestó A sus hijos Sin embargo Esta mujer Que le ha prometido Un hijo Que es para Dios Se lo entrega A ese sacerdote ¿Usted le entregaría A sus hijos Alguien así? Nosotros no lo haríamos Pero sabe la conclusión Que yo tengo Es esta Que Ana Que confiaba En Dios Que su confianza Estaba en Dios Como dicen Los salmos Estos confían En carro Y estos otros En caballo Más nosotros Del nombre De Jehová Nos confiaremos La confianza De Ana Estaba en esto Que ella Le había enseñado Los preceptos Las enseñanzas De Dios Que lo que ella Le había enseñado A su hijo Era más fuerte Que lo que le podría enseñar Ese sacerdote A quien Dios No le hablaba Si le hablaste De Dios A tu hijo Si le estableciste La palabra De Dios Si lo consagraste A Dios Si se lo dedicaste A Dios Confía En que Dios Mañana En cualquier tiempo Va a venir A buscar la herencia Porque se lo dedicaste A Él Se lo dedicaste A Él Le dijiste Este hijo Es tuyo Será para tu gloria No importa el tiempo Que tome Yo sé que tú Me lo traerás De vuelta Regocíjate En el Señor Alegrémonos Alegrémonos En el Señor Nuestro Hacedor Confiemos En lo que le hemos Enseñado En lo que le hemos Establecido Como palabra En cualquier momento Dios le va Nada con Dios Cuando el pastor Juan Comenzaron a cantar La canción De tumbas Y cenizas Hiciste un jardín Wow Porque yo era Una tumba Estaba muerto En delitos Y pecados Pero Dios Con su gran amor Con que nos amó Un día sopló Su espíritu Y me dijo Andrés Tú eres mío Tu abuelo Tu abuelo Tu madre Te dedicaron Tú eres mi heredad Y yo no pierdo Mi heredad Aleluya 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 Para todos los padres Que han llorado Y que están clamando Delante del Señor Por sus hijos Por su heredad Porque tienen temor De encontrarlos muertos Por una bala asesina O que se los mate La droga O se los maten En una cárcel Confía en lo que Le enseñaste La palabra Que le estableciste En su corazón Jora por tu heredad Jora por tu linaje Yo soy tan loco Que mis nietos Están pequeños Todavía bueno El mayor ya no está Tan pequeño Ya casi me está Superando Pero el día Que se nació Yo lo tomé En las manos Y se lo levanté A Dios A los 10 minutos De haber nacido Le dije Este es tuyo Este es tuyo Este es tuyo Este es tuyo Y a mis nietos También Y no solo oro Oro por ellos Si no oro Por la esposa Y oro por la esposa Y por los esposos De ellos Y oro por los hijos Por mis mis nietos Hasta mil generaciones Le digo Señor Tú me vas a traer herencia Porque conmigo Dios extraña Cuando Dios creó Glorificarle La casa de Dios Y perdone la expresión Como muertos Que caminan Para donde vas A la casa de Dios Adorarlo Yo no me estoy Burlando Estoy hablando De mi propia Pellejería humana Cuantas veces No servía a Dios Con alegría Ni con gozo Cuantas veces Permití que el dolor La pena Me golpearan Hicieran presa De mi Que no tenía Fuerza Ni para levantar Mis manos Dice la escritura En Génesis 6 5 al 7 Y vio Jehová Que la maldad De los hombres Era mucha En la tierra Y que todo Designo De los pensamientos Del corazón De ellos Era de continuo Solamente el mal Y se arrepintió Jehová De haber hecho Al hombre En la tierra Y le dolió En su corazón Y dijo Jehová Raeré De la faz De la tierra A los hombres Que he creado Desde el hombre Hasta la bestia Hasta el reptil La sabe del cielo Pues me arrepiento De haberlos hecho ¿Qué fue lo que produjo Produzco Tanta tristeza En el corazón De Dios Lo que Él había creado Para su gozo Como se había desvirtuado Como se había Ensuciado Todo lo que Dios Crea Es para su gozo Para su placer Para su agrado ¿Cómo se puede echar Está Está en un momento Muy difícil Y recordé Las palabras Que Dios Le dio A nuestro pastor Cuando fue La última vez A Chile Y predicó Que Chile Estaba puesto En la balanza O se inclinaba Hacia la misericordia O se inclinaba Al juicio Y elegimos Hacer lo malo Y hemos pagado Las consecuencias Es triste Y yo sentí En un momento Como que Hordas de demonios Salieron por mi país Y empezaron A destruirlo todo Todo Lo que habíamos Construido En 30 años Fue desecho La violencia El asesinato La droga La maldad La corrupción La pobreza La miseria Se apoderó La nación De todo ello Y por 12 años Sequía profunda Lagos En gigantesco Se secaron Y antes De venir Para acá Por la gracia De Dios Comenzó A llover En mi nación Un acto Más De la generosidad De Dios Porque aún En el juicio Señor Te has acordado De la misericordia El Señor Creó al hombre Para su deleite Para traerle gozo Por eso le dolió En su corazón A Dios Que no estaba Cumpliendo Para que fue creado Este hombre Este pueblo He creado Mis alabanzas Publicará Cada vez que estamos aquí Levantamos nuestras manos O nos arrodillamos O cantamos Estamos publicando Las alabanzas Del Señor Estamos declarando Su bondad Su amor Su cuidado Su ternura Su compasión Su generosidad Su bondad Es que acaso No lo ves Amado No te da gozo Cada mañana Poder levantarte De tu cama Y caminar Dios me hizo vivir Esta palabra Hace una semana Atrás Yo hice una compra Y hermano Me dolió La compra Pero me dolió Me dolió Me dolió Y se lo vuelvo A reiterar Créame Me dolió ¿Sabe cuando algo duele? Es que te duele Y después que salí Del lugar Donde hice aquella compra Hermano Venía tan enojado Tan enojado Que paré En varias partes Y yo Yo no sé Perdóneme la locura Y empecé a golpear El volante Del auto Y dice ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? No debía haberlo hecho No, no, no está mal Yo debía haber comprado Esto antes Me culpaba Me golpeaba No me ahorqué Porque está mal Suicidarse Hermano Estaba tan enojado 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 Usted nunca Me ha visto enojado Yo pocas veces Me enojo Pero cuando me enojo Me enojo Y no me enorgullezco Me pido perdón a Dios Yo estaba enojado Yo creo que la gente Que me veía Este tipo está loco Está crazy Este men es crazy Está loco Y venía escuchando Una canción cristiana Porque yo En mi radio Tengo pura música cristiana Merengue Pero cristiano Machucaló Machucaló Como dice el pastor Rafi Estaba enojado Se me fue el gozo Llegó al siguiente semáforo Enojado Y de momento Aparecen Dos inmigrantes Con un pequeño bebé En brazos Con un cartel Dice Ayúdanos Vivimos en la calle No tenemos nada Para comer No te da alegría Que tuviste el dinero Para pagar eso Tienes casa Tienes esposa Tienes hijos Tienes comida Tienes ropa Tienes un vehículo Tienes vida Tienes salud Tienes recursos Ellos no tienen nada Se me fue la estupidez Inmediatamente La necedad Y me puse a llorar Y el Señor Perdóname ¿Cómo es posible Que esto me haya quitado El gozo Una compra? No te da alegría Llegar a tu casa Independiente Como sea Grande Pequeña No te da alegría Tener para comer No te da alegría Poder seguir viendo Seguir escuchando Seguir sintiendo Seguir disfrutando Los alimentos Cuando tú ves a alguien Con una bolsita Aquí al costado Que no puede comer No te da alegría Estar vivo No tenemos gratitud Para con nuestro Dios Somos un pueblo Bendecido Somos un pueblo Altamente bendecido Tiene que volver El gozo A la casa Del Señor A servir a Dios Con gozo Con alegría Con contentamiento Disfrutar De lo que Dios Nos ha concedido No importa cuánto sea Sea poco Sea mucho Disfrútalo Regocíjate en el Señor Alegrémonos En el Jehová Nuestro Hacedor El Salmo 65 Dice Se visten de manadas Los llanos Y los valles Se cubren de grano Dan voces De júbilos Y aún Cantan El grano Las manadas Cantan No voy a cantar yo Miren los pajarillos Cantan así Llueva Haga frío Haga calor Tengan o no tengan Todo el día Están allí Y yo Un ser humano Inteligente Racional O por lo menos Me creo inteligente No canto Porque estoy enojado Porque no tengo El último iPhone El Salmo 96 12 Dice Regocíjese el campo Y todo lo que en él está Entonces Todos los árboles Del bosque Rebozarán De contento Wow hermano Como puede ver Un árbol contento Usted dígame ¿Usted ha visto Un árbol contento? Pastor bien raro Pero lo dice la escritura Que los árboles Rebozarán De contento De gozo De alegría Y nosotros no El Salmo 98 8 dice Los ríos Batan las manos Y los montes Todos hagan regocijo Y nosotros Los seres inteligentes Racionales Talentosos Habilidosos Capacitados Tiene que volver El gozo A la casa De Dios Tenemos que volver Así Así tengas tristeza Tengas pena Te duela Todo Así estés Angustiado El gozo Del Señor Es tu fortaleza El gozo Del Señor Es tu fortaleza De Él Fluye La fortaleza De Él Fluye Todo lo que Necesitamos Para honrar A nuestro Dios Amados Dios Seleccionó A su nación Israel Como objeto De su bendición De tal manera Que Israel Proclamara Las grandezas De Dios Se regocijara En Jehová Su Hacedor Regocijate Oh estéril Regocijate Oh estéril Regocijarse Tiene que ver Con gozarse Doble Pablo dice Gozaos Y otra vez Digo Regocijaos En el Señor Termina el texto Gozaos Y regocijaos En el Señor Dígalo fuerte A veces Dos veces Tres veces Cinco veces Cinco veces En romano Cinco veces ¿Cuántas veces? Siempre All the time Si no entiende inglés Pídale lo que Lo traducen Por favor Siempre Gozaos Y otra vez Digo En el Señor Regocijaos 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 En el Señor Siempre Siempre No importa Cuán fuerte Sea la tempestad El gozo El gozo del Señor Es nuestra fuerza Si miramos Naturalmente La sociedad La humanidad Nuestras familias Indudablemente Indudablemente Nos vamos A deprimir Pero tenemos Que aprender A mirar Ayúdame A mirar Con tus ojos Ayuda Como dice La canción Que cantaba Un hermano Nuestro Que partió La presencia Es el Señor Ayúdame Ayúdame A mirar Con tus ojos No quiero Ser más Vivir Siendo insensible Tanta necesidad O Jesucristo Jaime Murray ¿Recuerda? Ayúdame A mirar Con tus ojos Mirando Las cosas Desde arriba Porque si Yo la veo Desde la tierra Mi querido hermano Si veo La condición De las naciones Si veo La condición De la humanidad Es para Deprimirse Si miro Los grados De violencia Todo lo que Estamos enfrentando Indudablemente Voy a ser golpeado Pero si empiezo A mirar Las cosas Desde arriba Empiezo a ver A mis hijos Desde arriba Como Dios Los ve Segunda De Samuel 22 2220 Dice así Segunda De Samuel 2220 Dice así Y me sacó Al lugar Espacioso Me libró Porque se agradó De mí Y esa palabra Tiene que ver Con Se gozó De mí Que es una De las tantas Acepciones Agradarse Regocijarse Gozarse Alegrarse Son parte De una Misma Raíz De una Palabra Tú te Imagina Hermano Que el Señor Nos mire Y se goce Con nosotros Se imagina Dios Alegre De verlo Usted Es que creemos Que Dios Es apático Y no lo es La Escritura Dice que Dios Es alegre Con esta Alegría Defordante Que todos Manifestamos Siempre ¿Pasó Usted Está contento? Claro Pues avísela La cara El Salmo 45 Versos 6 y 7 Voy a terminar Tu trono O Dios Es eterno Y para siempre Cetro De justicia Es el cetro De tu reino Has amado La justicia Y aborrecido La maldad Por tanto Te ungió Dios El Dios Tuyo Con óleo De alegría O la misma Expresión Con óleo De gozo Más que A tus compañeros Vuelvo Y repito Requerimos Que vuelva El gozo A mi vida David Lo explicó Nuestro pastor En esa predicación Vuélveme El gozo De tu salvación A ver Cuántos Se alegran El día Que el Señor Se les manifestó A su vida Usted se acuerda El día Que el día Que usted Se convirtió Al Señor Como decimos Nosotros Pero que en realidad Dios se manifestó A nuestra vida Que le sucedió No entendía Mucho Verdad De verdad Que usted No entendió Mucho Lo que pasó Ese día Pero algo Sucedió En su corazón Algo Cambió Mire Yo fumaba Cigarrillos Un paquete Cada día Uno Cada día Y parado En una esquina Esperando A mi bella Esposa Que ella Estaba En la iglesia Día lunes Yo había salido De vacaciones Y un amigo Me regaló Un paquete Grande Un cartón Grande Así Con diez Paquetes De cigarrillos Yo pensaba Fumármelos Todos Ese era Mi propósito Y estaba Parado En esa esquina Y por eso Te digo Que es Serio Cuando tú Oras Yo no estaba Escuchando Un predicador Un pastor Un evangelista Un maestro Un profeta No vino Un arcángel Un serafín Un querubín No vino Nadie Humanamente Hablando Hablarme De Dios Yo estaba Parado Allí Este joven Guapo Hermoso Bello Ahora Si usted Feo Es problema Suyo Yo estaba Allí Y de momento Miré El cielo Y dije Esto Cuidado 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 Con lo que Oras Señor Si te sirve Mi vida Aquí estoy Ese día Ese día Nunca más Volví a tocar Un cigarrillo En mi vida No sentí No sentí nada Extraordinario Nadie me puso Las manos Ni me liberó Pero sé Pero sé Con las cosas Con las cosas Con las cosas Que no hemos podido Vencer Que nunca Las vencerás Con tu fuerza Porque no es Con espada Tampoco es Con ejércitos Es con su espíritu 38 años Han pasado Eso Y aquí Estamos Por la Gracia De Dios No hay Virtud En mí La virtud Está en Todo en Él Yo no sé Cómo Dios Lo hizo Pero lo hizo No sé Cómo lo hizo Con usted Pero quiero Pedirle Que traiga La memoria Aquel momento En que usted Y Dios Se encontraron Se hizo En mí Como decía El pastor Santiago En Santiago Se hizo En mí Una realidad Un texto El pastor Santiago decía Ese es mi versículo En mí En mí Se lo presto Pero sigue siendo mío Se hizo en realidad El texto De Isaías En mí Fui hallado Por los que no Me andaban buscando Y encontrado Por los que no Preguntaban por mí Yo no andaba Buscando a Dios Me andaba Preguntando por Dios Dios En su infinita Gracia Se me apareció Y por los 38 Años Que llevo Siempre le pido A Dios Que nunca Pierda Mi pasión Por ti Que nunca Pierda El emocionarme Contigo Que cuando veo Alguien Que se convierte Me emociona Hasta las lágrimas Cuando veo Alguien sanado Me emociona Cuando veo Un matrimonio Que se restaura Me emociona Me dan ganas Me dan ganas De danzar Me dan ganas De saltar Me dan ganas De gritar Me dan ganas De expresarle A Dios Mi alegría Mi contentamiento Mi disfrute Porque una vez más Volvió a tener misericordia De la gente Que cada vez Que alguien pase Aquí al frente Y se reconcilie Con Dios La iglesia Se ponga de pie Y aplauda La obra Magnífica Poderosa De Dios Que no sea Uno más Para el número Del cielo Sino que sea Algo extraordinario En nuestras vidas Que veamos A la gente Volver a sonreír Volver a alegrarse En Dios Volvamos a ver Familias restauradas Sanadas No estoy promoviendo Desorden Ni salto Ni grito No, no, no Estoy hablando De un regocijo En el espíritu Que se alegre Tu espíritu Se alegre El contentamiento Como dijo María Se alegra Tu sierva En el Señor Porque el Señor Ha mirado La bajeza De su sierva Es para aplaudirle A Dios Todos los días La obra De sus manos Es para aplaudirle Como Dios En medio De una terrible Terrible epidemia Nos ha guardado En vida En salud Es para aplaudir A Dios Es para batir Las manos Es para levantar Las manos Es para regocijarse En el Señor Todos los días De nuestra vida Porque Dios Ha sido bueno Mi hermano En la iglesia Donde yo soy pastor Llegó un momento Que teníamos El 60% De gente cesante El 60% De gente cesante No teníamos recursos No sabíamos Cómo íbamos A pagar Nuestros compromisos Pero nunca 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 Y para que lo entiendan En inglés Never 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 Nunca 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 Nos faltó Nada En la mesa Nunca 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 Nos faltó Nada En medio De la epidemia Y la pandemia Con gente Sin trabajo Nunca Nos faltó Por el contrario Vino la abundancia De Dios Hemos podido ayudar A muchísima Gente Sea Dios Verás Y todo hombre Mentiroso Dios todavía Está sentado En su trono Gobernando Las naciones De la tierra Él gobierna Todo Con el poder De su diestra Tranquilo hermano Tranquilo Tranquilo Estar quieto Y ver la salvación Del Señor Alegrémonos Con alegría Con regocijo Con júbilo Demos gritos De júbilo Batamos nuestras palmas Al Dios Que nos llamó De las tinieblas A su luz Amirable Para proclamar Toda la excelencia Toda la grandeza De nuestro Dios Enseñen a su hijo A confiar en Dios No te va a faltar Iglesia A Israel 40 años En el desierto No le faltó Nada Y no había Supermercado No estaba Casco No estaba La compañía De electricidad No estaba La compañía De refrigeración No estaba La compañía De aire acondicionado No estaba No estaba En las grandes Tiendas Como Burlington Marshall Mency Y mira Que aprendió Pero estaba Dios Estaba Dios Que hizo crecer Que hizo crecer El calzado Sobre los pies Que los vistió A Israel Le dio comida Le dio alimento Le dio sustento Sanó sus enfermedades Le dio agua En el desierto Como dice Cumplió lo que dice El profeta Isaías Que Dios Va a abrir Senda Donde no hay Agua En el desierto Tiene que volver El gozo De servir a Dios Con alegría Con contentamiento Porque el Señor Nos ha mirado Con ojos De bondad Y misericordia Pero tiene que ser El gozo Del Espíritu El gozo Del Espíritu Disculpen Que grité mucho Yo no soy De gritar Pero es que La pasión Hermano Perdónenme No soy De gritar Quiero Terminar Con este Último texto Dice Juan 15 11 Estas cosas Os he hablado Para que mi gozo Este En vosotros Y vuestro gozo Sea Cumplido Estas cosas Os he hablado Para que mi gozo El gozo Del Señor No lo puedes Inventar Lo tienes O no lo tienes Pero necesitamos Que ese gozo Se manifieste Y vuelvo Y repito No estoy Promoviendo Ni saltos Ni gritos Ni nada Que se le parezca Estoy promoviendo El fruto Del Espíritu Que cuando Prediques A alguien Le prediques Con gozo Que cuando Ores por alguien Ores apasionadamente Y no por compromiso Si te vas A dedicar En el 24 7 A orar Que la oración No dependa Del calor O del frío Si vas A servir Y eso Si el Señor Nos permite Hablaremos Más adelante Que tu servicio Sea gozoso Gozo De poder Servir Gozo De poder Orar O gozo De poder Evangelizar Gozo De poder Cantar Sabe Mi hermano Los miré A todos Ahí leyendo No le das Gracias a Dios Por saber leer ¿Sabe cuánto Analfabetismo Hay en un mundo Hoy? Poder leer Y poder entender Lo que lees Saber Quien es Dios Amén Vamos a orar Concluimos Como dice Ustedes ya saben Que a mi Me dicen To be Continuedo Va apareciendo Aquí abajito Que vamos a continuar Porque pusimos Solamente Algunas cosas Pregunto ¿Cuánto tiempo Hace Que no se Regocija En el Señor Y en el poder De su fuerza ¿Qué fue Lo que lo alejó Del gozo Del Señor? ¿Qué fue Lo que nos hizo Ser más fríos? No creo Que sea el clima ¿Verdad? No creo Usted Que yo conocí Mucha gente Que era buena Para la parranda No sé si usted Se entiende Esa palabra Para la rumba Para el baile Para las fiestas Hermano Bailaban Hasta con la escoba Yo no puedo decir Que bailaba con la escoba Porque yo no sé A bailar Pero algo Le hacía Por ahí Yo parezco Robot Cuando No tengo Ritmo Pero hace Dos años atrás O tres años atrás Estuve en la República Dominicana ¿Qué es eso? Oh 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 Y hermano En las esquinas Fuimos a un lugar Puerto Plata Y usted veía Y ahí Toda la gente Y parece que andan Todos como bailando Los dominicanos Digo yo Tienen el ritmo En el cuerpo No sé Digo yo Yo decía Que pueblo Más alegre Y sabe que hoy día Venía conversando Con Héctor Castillo Que agradezco Que me trajo En su vehículo En la jipeta Como le dicen ustedes Y veníamos hablando De que Le estaba hablando De Ocean Beach Es una playa Por aquí ¿Verdad? Ocean Beach Sí Y es frío El agua allí Frío Tú te imaginas Un dominicano Un dominicano Que está acostumbrado Que están locos Usted en pantalones Es corto Si acaso Es frío No Nosotros Como que Estábamos debajo De la ducha Porque en Chile Es frío Hermano Es frío Y cuando llueve Lueve con frío Y uno se congela Hasta los pensamientos Y yo decía La grandeza de Dios Le dio un país precioso Le dio un país hermoso Y no digo Que los demás No lo sean Solamente Que ese país Lo conozco O algo Conozco Y veía a la gente Y con su ritmo Y sus comidas 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 Y yo siempre me río Cuando le digo Al pastor Rafi Rafi No hay predicación Que yo no te haya escuchado Que tú no menciones La palabra comida Pero entiendo El carácter La alegría El contentamiento Es un país Está diseñado Para Por eso Muchas de todas Las nacionalidades Van a descansar allí Porque el agua Son tibias Por eso Dan ganas De bañarse Dan ganas De estar ahí Todo el día En la playa Pero ¿Saben qué me di cuenta? La alegría El relajo Los chistes La broma Y siempre están contentos Así se esté cayendo A pedazos Pero están alegres Y yo decía Señor ¿Cómo es posible Que una nación Pueda ser tan alegre Y muchas veces Cuando van a la iglesia No se le mueve un músculo Yo decía No puedo ser Que yo soy chileno De allá del fondo Somos grises En Chile Es todo azul Negro O gris Esos son los tres colores Que conocemos Puede haber más gozo Y entonces entendí No tiene que ver Con nacionalidad No tiene que ver Con habilidades humanas Tiene que ver Con entender Que es el gozo Del Señor Es el fruto Del Espíritu Es el que provoca En ti Que tú y yo Le adoremos Le exaltemos Le honremos Le reconozcamos En todos nuestros caminos Amén Démosle un aplauso Grande al Señor Este día Alegrémonos En el Señor Y reconozcamos Que todas obras Son poderosas Pónganse todos De pie Aplaudámosle fuerte A nuestro Dios Porque el Señor Es bueno Porque su generosidad Ha sido tan visible Eso es Apláudale al Señor No nos cansemos De aplaudirle Honrémosle Con nuestros labios Cantémosle A la roca De nuestra salvación Disfrutemos De la alegría De ser sus hijos Disfrutemos La grandeza De su generosidad Como Dios Nos ha perdonado Y de donde Nos ha traído Éramos jardines No éramos jardines Estamos muertos En medio de las tumbas Y Dios nos hizo Sus hijos Dios nos amó Dios nos honra Nos da la gracia De ser su pueblo Alegrémonos Y gozémonos En el Señor Recocijémonos En el Señor Siempre Gozáos Y otra vez Digo regocijaos Abren sus camas Canten alabanzas Levanten sus manos Y alzémosle a Dios Nuestra alegría Y nuestro contentamiento De ser Hijo de Dios Aleluya Aleluya Bendito eres tú Señor Bendito Te adoramos Nos alegramos En ti Amor Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga Nos despedimos Nos despedimos Gracias.